Buenos días con todos. Queremos hoy día agradecer la presencia del doctor Nil Sandro Alata Olivares, quien es especialista en desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos del CENEPREP. Es un experimentado profesional que tiene el doctorado en ciencias de ingeniería de proyectos. Hemos recurrido al CENEPREP para poder cubrir ciertas necesidades del hospital en lo que se refiere a gestión de riesgos de desastres, tal como fueron las visitas de control que nos realizara Contraloría General. En relación a eso, tenemos muchas expectativas que esperamos cubrirlas hoy día, aquí con el expositor, dado que nuestro hospital siempre está comprometido con lo que es la gestión de riesgos de desastres. Entonces, vamos a agradecer sus preguntas a través del chat o aquí en forma presencial. Tenga muy buenos días. Buenos días, estimados profesionales. Un agradecimiento especial al Hospital Nacional Cayetano Heredia, en especial a su director y al área de gestión de riesgos de desastres, por haber invitado al CENEPREP para tocar este importante tema que vamos a hablar sobre los lineamientos para la elaboración del informe de evaluación de riesgos de desastres para establecimientos de salud. Mi nombre es Nixandra Data Olivares, trabajo en la subdirección de normas y lineamientos de la gestión de procesos del CENEPREP. Reciba un saludo cordial del jefe institucional, el señor Miguel Yamazaki y de todos los equipos. Muy bien, vamos a empezar la ponencia. ¿Qué hacemos como CENEPREP? Una breve introducción. Nosotros somos una institución, un organismo público ejecutor que conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riego de Desastres, denominado CINAGER. El CENEPREP es responsable, técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riego de Desastres. En cuatro procesos de los siete procesos de la gestión de riego de desastres, uno de ellos es la estimación, prevención y reducción de riego de desastres, así como el proceso de reconstrucción. Nuestra misión como institución CENEPREP es la de proponer normativa, desarrollar capacidades, brindar asistencia técnica e información en gestión prospectiva y correctiva de riego de desastres a todos los miembros que conforman el CINAGER de manera oportuna y confiable para reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante riego de desastres. Nuestra visión es ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes especializados a la gestión prospectiva y correctiva de riego de desastres, así como por contribuir a tener comunidades seguras y resilientes en el país. El sector salud, todas infraestructuras, profesionales, médicos, personal, enfermería, personal técnico, están dentro del rubro de los ministerios, de los sectores y son entidades públicas, miembros del CINAGER, que tienen la obligación también de cumplir la ley del CINAGER y su reglamento. Una breve reflexión que nos ha pasado al día de hoy, miren los antecedentes de nuestros ancestros peruanos, cómo hacían las cosas correctamente, las edificaciones, las infraestructuras, en ese momento aparecieron una verdadera verdadera análisis muy técnico y científico sobre las construcciones e infraestructuras. Ese es uno de los tantos temas, la gestión de riego de desastres no solo es infraestructura, pero miren, hacían edificaciones para que duren y perduren en el tiempo. Siguiente, había buena solidez, bases anchas, piedras con contacto mínimo, igualmente, en este tema de la gestión de riego de desastres, vamos a ver, se pensaba en situaciones catastróficas, donde íbamos a sufrir desastres o escasez de recurso hídrico, alimentos, miren, y se pensaban en lo que es almacenes, enseres, semillas, aguas, sobre todo a lo largo del camino del Perú. Pero van a ver qué ha pasado en el tiempo. Siguiente, por favor. Este es un real ejemplo que tenemos, cómo se deben hacer las ciudades, ahí se manejaba bien el recurso hídrico, no había flujos de detritos o huaicos como los conocíamos, no había deslizamientos, si pasaba un terremoto, eso se podía estabilizar, inclusive la gente ahí se producía, se protegían de sus enemigos, los invasores, y también reducían a mínimo el gasto del agua. Por todos esos recursos naturales y en el ambiente, la gente iba a estar más segura, y por no decir sana. Siguiente, por favor. Miren qué pasó hoy día, qué nos ha pasado, después de ese tiempo, miren cómo se construye, indebidamente, realmente existe necesidad con la población, somos empáticos, y no solamente la población, inclusive ante entidades privadas y públicas. O sea, desconocemos que estamos cerca de un río, un río seco, o cerca de una quebrada, y construimos a veces postas, saliendo en salud, colegios, viviendas, y miren, la naturaleza, en realidad, estimados profesionales, no es la culpable de lo de esas. La naturaleza es una expresión de que la tierra está viva, nuestro planeta está vivo, y esa agua que corre por ese río, ese río Rema, provee de las lluvias que han sucedido, en las zonas altas de nuestra cordillera, y esas lluvias han sido captadas por las cordilleras, que vienen del océano pacífico, esas nubes, pero esas cordilleras han crecido, que se saben, por las fricciones de placas tectónicas que hay debajo de la tierra, la placa de Nazca y Sudamericana, siempre están friccionando, y se va a generar siempre sismos y terremotos. O sea, los sismos y terremotos son expresiones también naturales de nuestro planeta Tierra. Si no tuviéramos sismos y terremotos, no tendríamos prácticamente cordilleras, y no tendríamos una forma de captar el recurso hídrico, que es agua, el agua es fundamento de vida para todos los seres. En la zona alta, el agua que viene por las lluvias, infiltra y rega también los pastos naturales, alimenta la ganadería, toda la flor y fauna silvestre, a la población en la zona alta, igualmente esa agua infiltra las zonas de la cuenca baja, y ahí se capta para que sea utilizado para riego, para agua potable, para el servicio de salud. Igualmente en la zona más alta se generan represas de agua. Esa agua también se almacena para hacer todos los servicios básicos, agua potable, catariado, inclusive para generar la caída de agua que es la siroeléctrica, para tener fluido eléctrico. En estos momentos estamos captando el fluido eléctrico de empresas hidroeléctricas, en estos momentos la luz es un poquito cara, a golpe de hora punta, a siete de la noche, nueve, nos conectamos a la empresa de generaría eléctrica del Mantaro, que es la más barata. Si no tuviéramos ese sismo, eso no tendríamos agua. El problema cuál viene, que esa agua que infiltra por las quebradas, debe llegar a un río, y esas quebradas deben estar libres, limpias. Al llegar al río debe llegar el barro, grava, todo eso, los incas se alegraban cuando llegaba eso, porque llegaba tierra nueva. Llega río y el río lo va a dispersar por todo el territorio para generar área agrícola. Pero qué pasa hoy en día, con el soprete, eso entendamos, de que no hay donde vivir, necesito vivir nada, la gente se ubica en zonas secas, y la naturaleza vuelve, como vemos en la foto. No, miren, quién iba a pensar que esa gente, inclusive allá hay un centro educativo y un centro de salud. Mira, cómo el río ha carcomido, recuperado su cauce, y lo que ven ahí, la gente por ganarle espacio al río, ha echado basura, desmonta. Y el río va a recuperar y se baja. Ya prácticamente ahí están los conceptos que manejamos en Cinajer. En toda esa foto hay varios fenómenos naturales que van a ocurrir. Lima es una zona muy sísmica, todo el Perú, la parte costa, te paternecemos al cinturón del fuego del Pacífico. Va a haber sismos, va a haber tsunamis, temblores, pero miren, acá el río es una erosión subida, una subacación. El peligro es el incremento del caudal del río. Entonces, la investigación del peligro, eso se hace antes de hacer la edificación, antes de hacer el proyecto. De cualquier proyecto de infraestructura, educativo, salud, transporte, etcétera, universidad, no se puede construir sin saber qué cosa ha pasado o qué cosa puede pasar. Eso es un gran mensaje. Está peligro, la vulnerabilidad es el error, la gente se ubica mal, un mal diseño constructivo y el riesgo es que la probabilidad que los dos se junten y produzca el desastre. Siguiente, por favor. Hay otros conceptos, esta diapositiva vamos a compartirlo también, hay un ejemplo de peligro, riesgo, vulnerabilidad y el desastre. El desastre es cuando el riesgo no se ha manejado, no se ha prevenido nada y viene el desastre, vienen las muertes, vidas humanas, hospitales destruidos, centros educativos, carretera, el caos. Siguiente, por favor. Siguiente, esta es la fórmula que maneja el lineamiento técnico de estimación de riesgo. O sea, toda entidad pública está obligada a identificar el riesgo en su jurisdicción. O sea, no es una acción, digamos, que es voluntaria, sino es obligatoria. La normativa del SINAGEP dice que el Ministerio de Salud tiene que identificar un riesgo en todas sus sedes y tener un plan correctivo, revisar las instalaciones para ver cómo está ante un sismo, ante una inundación, una lluvia intensa. Siguiente, por favor. Vamos a ver los casos, hay tan definición, es peligro, vulnerabilidad, riesgo también. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver casos. No, esos son últimos. Esta es la plaza de armas de Piura. Todo el casco urbano, mira, cuando llueve, cómo se inunda. No puede ser que Piura siempre se, cada año, cotidianamente se inunde y todas esas edificaciones quedan debilitadas. Igualmente, se paralizan las actividades. Y esa inundación no solo genera afectación de infraestructura, sino también es vector de crecimiento de larvas, ¿no? Del mosquito Aedes aegypti y puede generar enfermedades como, ¿no? El dengue, chikingulla, zika y otros. Esto es una alerta, es una noticia reciente, el desborre de río Piura, y va hasta la plaza de armas y también el departamento de Amazonas se encuentra en alerta roja por las lluvias. No es el problema de las lluvias, colegas, ni arriba, el problema es que hay edificaciones en el área de donde el río antes se desbordó, ¿no? Y si hay lluvias, el agua que se empoza, hay demasiado cemento y no se ha hecho el drenaje, ¿no? El drenaje para que esa agua fluya, o sea, no puede ser que obras recién inauguradas con una ponca de lluvia colapse. Hay países donde llueve más, pero en una o dos horas desaparece el agua, acá no es posible que se quede una semana, diez días, emposado, ¿no? Siguiente, eso se puede corregir, ¿no? Puede haber hasta ahogamientos o electrocución, ¿no? Siguiente, ese mismo, Piedra. Vamos a ver varios casos. Miren, ¿cómo crece el río Piedra? ¿Lo ven el río? Al lado hay casas o instituciones públicas, acá está el Hospital Regional de Piedra, a la derecha lo ven. Está cerca el río. El río, cuando era inicialmente río, tenía una forma de serpiente, ese. Miren cómo ha avanzado la gente y el río lo ha cambiado la configuración. Ahora, también es un río vertical. Y el río naturalmente tenía una forma de S, en esas curvas, el río contenía la fuerza del agua, no se desbordaba los ríos. Pero ahora, como han cambiado la configuración, siempre el agua ni y se va a desbordar el río, ¿no? En realidad, la evaluación de riesgo de desastres, y analicemos, miren, ¿qué sería la vida si no tenemos un control? En casa, por lo tanto, y en el sector público, sería un caos, ahora el sector público, la Contraloría y otros más, inclusive la Fiscalía de Prevención de Delito General, se lo ha tomado muy a pecho ese tema, y está ayudando, o sea, está tomando, el que no hace prevención lo está tomando como una inacción. Ahora hay ciencias, hace años no había ese conocimiento de los peligros, no sabíamos cuánto era de lluvia, cuánto, cada cuántos años hay un sismo, cada cuántos años puede haber una erupción volcánica. Y miren, y es desafiante la población, miren, el río prácticamente está creciendo a su altura y es probable que pase a la altura del puente y algunos critican, oye, en Perú, mira, hacen puentes para que pase el agua, increíble, ¿no? Y esos diseños ya son ingenieribles. Para hacer estos puentes, para hacer estos puentes, se estudia qué tan frecuente es esa altura de esa lluvia, precipitación, y se diseñan adecuadamente. No puede ser que ante una crecida de lluvia se caiga todo, ¿no? Y se cae, miren, todo lo alrededor, alrededor hay instituciones públicas, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el río Tumbe. Miren, acá la lluvia de cuatro horas inundó las calles de Tumbe. A veces en Tumbe, miren, la lluvia intensa, ahí falta un buen sistema de drenaje maestro. No puede ser que llueva cuatro horas y se parezca una piscina. Y ojo, estas inundaciones son muy, todavía bajas, de una altura de un metro veinte. Vayamos a Paraguay, Uruguay, que son nueve metros de altura de inundación. Acá todavía son un intermedio, pero genera destrucción, ¿no? Todo el desorden que hay ahí, lo que falta es mejorar el sistema alcantarillado de drenaje, hay que ordenar el territorio. Si voy a hacer un hospital nuevo ahí en Tumbe, sé que llueve, sé que se inunda, entonces, ¿dónde está mi plan de cunetas, de drenaje, de techo, por dónde va a desfogar el agua? Inclusive hay ingenieros muy confiados y dicen, no, yo conozco estas zonas de Tumbe, acá nunca ha llovido. Fals, la naturaleza, ¿no? En momentos que da unión se expresa en una forma y inundan, inclusive, centros de salud recién inaugurados. ¿No? Siente, por favor. Otra forma, lluvias en el sur del Perú, ahora estamos con, se ha declarado, se está por declarar en emergencia, lo contrario, no hay lluvias. La cuenca del lago Titicaca ha quedado prácticamente después, digamos, de cientos de años, ha bajado más de un metro la altura del lago Titicaca. No hay afluentes y los ríos han bajado su cabal. O sea, se me deja de caber una escasez de aguas. Se me va a caer en emergencia para actuar, Bueno, miren, vamos a Uruguay y ya están en sequía ellos. Las mamás están haciendo protesta porque le están dando agua muy salada, dicen. Es que están desalizando agua del mar. No puede ser, Pero esto probablemente nos está pasando. Viene el niño global, que dicen, niño extraordinario, las lluvias deben venir en noviembre, ojalá. Pero dice que van intensamente. Pero, ¿qué pasa si no llega en esta zona del cuerpo? Va a ser un problema de sequía, ¿no? Y los servicios de salud también se paralizan. No es posible que nuestros animalitos, ¿no? Este, mueran en las heladas. Es más, la gente ahí de Puno me decía, ingeniero, los más datos de muerte no es la gente que vive ahí, es la gente que vive en la zona urbana de Puno, Julián. Que salen a trabajar los padres y dejan a los chiquitos solos, no abrigados y juegan en la sombra. Esa sombra en una casa es un frío más intenso y mueren muchos niños por neumonía. Esto no puede pasar. Esto se planifica. Los animales no pueden salir al hielo a buscar alimento. Ellos tienen su forraje almacenado. Esto también es cultura. O sea, los entes de agricultura, todo el ente de salud, CENASA, deben estar articulados para evitar esta zona. No solamente darle los medicamentos de alimento, sino enseñarles a almacenar el forraje. Y en esta época el animal no debe salir. Debe estar en color abrigado. Por salir ahí a la helada es salir a morir. Siguiente. El mismo problema en Ayacucho. Siguiente. Acá también las heladas, cómo queman los cultivos. Vamos ahorita a hacer la foto de los hospitales. Siguiente, por favor. Pasamos. En la selva también hay problemas de friaje, incendios forestales. Es todo un tema también que afecta a la salud. Siguiente, por favor. Madre de Dios, sobre todo Cusco. Miren, acá se caen los puentes. No puede ser las inundaciones obligan a posponer la jornada en el Perú. Atraso. ¿Cuánto cuesta volver a hacer un puente? No puede ser que se hagan obras sin reconocer que antes ha habido ahí un riesgo peligroso. Vamos a pasar rápido. Ahí está. Ya hay centro de salud, miren, y hospitales destruidos por un huaico. O sea, no puede ser. Dicen, no, pero si nunca ha habido una que... Se activó la quebrada de arriba. Vino la lluvia y viene las rocas. Estas rocas y luego debe llegar a un río. ¿Por qué está clausurado el pase de río? No, es que la gente necesita servicios, hay que... Y ahí viene todo el problema, ¿no? El círculo de visión. Siguiente. igualmente acá un guaraz viene las casas, instituciones públicas subiendo al borde del canal, ¿no? Eso es totalmente muy preocupante. Siguiente. En los cultivos también, en estos momentos habrá escaseado mucho el limón, probablemente escaseó el mango porque en la zona norte la temperatura nocturna está muy alta, debe ser 17 grados sentidos por menos. Si no, no va a fluir, va a formar flor y forma fruto, ¿no? Siguiente. Miren, otro tema, también igualmente esto ha sido un tema de en Moche, el distrito de Moche en Trujillo, ¿no? Ahora no más, en enero del 2023, las lluvias, se sabe que la gente no debe seguir con eso pero igual sigue y miren, acá viene el guay por el agua y al fondo está la playa, ¿no? El mar. Cuando viene ese guay con el agua debe desfogar al mar, ¿sí? Ahora sí estamos centrando a ejemplos de centro de salud, estas sí son fotos reales, ahí está la fuente, por si acaso, ¿no? De este año, este es el puesto de salud, la raya, ¿no? Foto del Minsa justo, miren, ahí ha sido afectado por las lluvias intensas y también ha venido al costado un guay por, está todo remojado el centro de salud, ¿no? Prácticamente, y esa zona donde se hizo el centro de salud, aparentemente, revisando su oro, ha estado en un cauce quebrado. O sea, como le digo, dije al inicio, los fenómenos naturales no le echamos la culpa, no tienen la culpa las lluvias, los sismos, los huaycos, esas son expresiones de que la tierra tiene vida y tiene que venir el huayco, ese barro que está ahí, rocas, es tierra viva para sembrar, debe llegar a un río y el río lo debe distribuir en el país. Siguiente, por favor. Noticias oficiales en el comercio, la nueva tormenta que inundó Piura anoche y los 153 centros de salud, estoy hablando de una foto, no tengo las 153 fotos, pero 153 centros de salud afectados por las lluvias, solo ha llovido un día, o sea, no puede ser que el centro, te das cuenta como, no es una crítica, sino que impacta, ¿no? como, ¿por qué 150 de salud se han afectado por las lluvias que no tienen protección? Entonces viene el diseño, ¿no? Para tomar, para eso es importante el plan de prevención y reducción del riesgo que está pidiendo que Contraloría haga el centro de salud. O sea, en estos momentos tienen que tener detectados cuáles son sus puntos críticos en el país o por departamento y priorizaran, hacer un cronograma de actividades tentativo y este cronograma de actividades con las actividades para subsanar y hacer medidas de prevención o protección están compartidas presupuestarias. Asignadas al programa presupuestal 068 o se va al Ministerio de Economía y Finanzas para que le asigne un nuevo presupuesto. ¿Y han visto ustedes autoridades cuando están lamentándose? No, esto me pasa porque no tengo presupuesto. ¿No tengo presupuesto para qué? ¿Lo ha pedido? No, pero ya pediré, dices eso. El cliente está establecido. Contraloría está pidiendo ahorita que toda entidad pública tenga el plan de prevención o reducción de desayunos con un horizonte al menos de tres años. El plan se implemente. Hay que implementar eso. Porque estamos expuestos a cualquier fenómeno natural. Ya les hablé del terremoto, ¿no? Es decir, lo último que debe caerse un terremoto son los hospitales. Eso es lo más seguro. No les debe pasar nada. Apenas una rajadura, ¿no? O rotura de vidrio, quizás. Pero no desmoronaje. Ahí tengo una foto de eso. ¿Ya? Siguiente. ¿No? Por ejemplo, el MINSE, esta es una información también oficial de una entrevista a Canal N, al menos 859 centros de salud afectados por lluvias y huaycos. ¿No? El sector salud, ¿no? solamente en Piura dijo que 185 instituciones prestadoras de salud fueron perjudicadas por los desastres naturales. Ojo, de verdad, grávense esta frase, desastre natural, ya le dije, no existe. La naturaleza no origina desastre, es por acción mala del hombre. Ya son desastres, no desastres. Cuando escuchen a los mismos autoridades, pensan, los desastres no son naturales, señor. No son naturales. O sea, la lluvia, el huayco, es un proceso, un fenómeno natural, los desastres cuando están mal ubicados las edificaciones y no se han tomado medidas preventivas. Miren esa foto de un centro de salud. Han puesto arena ahí, ¿para qué? Para evitar que el huayco llegue y destruya el hospital. Inclusive, miren, ahora ya, no le cuento para el director del hospital, no hay problema, sino para el que dio la conformidad de obra, ahora ya existen medidas de sanción. O sea, acá algunos han dicho, no, esta es la mala suerte, que a veces llueve, ahí toman como una inacción y de negligencia. No ubicaron la obra, averiguar qué cosa ha habido antes ahí. Desde ahí, desde el momento del proyecto se toman decisiones. Señor, ¿sabe qué? vamos a cambiar el polígono del colegio porque acá tenemos evidencia que pasa un huayco o ha habido un río seco o está cerca de un deslizamiento, cerca de un río. Queremos que nos cambien el área. Porque si desde ahí ya tiene problema de sanción. Y peor, ¿saben qué le digo, colegas? No solo destrucción de infraestructura, cuando hay muertos, ahí viene el río. Ya entra la fiscalía, pero no se ha dado delito, lo toma como un delito, casi como homicidio, lo toma. Claro que sí, el ingeniero civil, digamos, es el último, el que da la conformidad de obra. Sí, por ejemplo, acá el director, digamos, el director de la oficina de administración, experiencia de obras, a ver, él tiene que revisar el plano del ingeniero, inclusive, hacerlo cotejar con otro, aunque sea evaluador. No, señor, acá falta esta columna, acá no le han puesto buen cimiento, ¿dónde está la cuneta? No, ponle fin nomás, no creo que pase, va, firma. Y ahí viene el detalle, el señor dice, yo desconocía, yo no sabía que había cimajer, no puedo decir eso, eso ya está desde 2011, la ley, o sea, ya hay responsabilidad, hasta ese tema. No hay un lineamiento técnico especial para proyectos de infraestructura en salud, pero va a ser similar al del tronio, de educación. Es lo mismo la metodología que estamos explicando, solamente que los colegios hacen un checklist, un cuadro especial que ellos dicen, aparte del colegio, que está expuesto a fenómenos naturales, háganle un checklist si está cerca a un grifo, a un bar, a un cementerio, a un centro normal, más que todo eso. Y después, todo lo demás es igual. Para ampliación o destrucción, o demolición de un nuevo colegio. Es la misma metodología, no hay nada más, esa metodología se reunieron en el Ministerio de Educación, el PRONI, el Ministerio de Economía y Finanzas de CENEPRED, sacar un alineamiento especial para eso. Pero imagínense, sacar alineamiento para todo, para carretera, para hidroeléctrica, es una metodología base que está reglamentada en la solución gestatural 102. Eso se lo puedo pasar también, para que conozcan. Sí, allá, muy buena pregunta, gracias. Nosotros como CENEPRED somos una entidad solamente técnica para generar metodologías y normativas para generar procedimientos y también la asistencia técnica a los sectores, a los ministerios, gobernadores locales, pero a quienes directamente, acá el Ministerio de Seguridad debe tener constituido su grupo de trabajo en gestión de rego de desastre y también su plataforma de defensa. Ellos piden la asistencia técnica y ellos deben hacer esto. Yo no sé de infraestructura, hay que contratar los servicios de un ingeniero civil colegiado o evaluador de riesgo o que sea y toman ese servicio y que le evalúe. Ese informe lo toma a bien la gestión y lo manda al ministro para que tome la decisión y generar las partidas. Pero si ese grupo de trabajo en gestión de rego de desastre todavía no ha identificado todo su sector, no va a tener que hacerlo. Porque mira, estamos a la eminencia de un fenómeno natural, que es el fenómeno del niño este global o cualquier momento un terremoto, no puede ser que nos agarre. Ahí sí va a haber temas de sobre todo llamada atención. No creo que, pero sí llamada atención. Y lo bueno es que aquí en el Perú hay presupuesto, le digo, colega. O sea, hay dinero. O sea, hay dinero. O sea, nuestro Perú está ahorita en muy buena posición económica frente a toda Latinoamérica. Nuestra moneda vale más, tenemos más recaudación tributaria. Ha visto, el limón ha subido y la gente sigue comprando limón. Creo que la gente está comprando más limón que nunca, cuando está barato ni compra. O sea, hay buena economía, hemos comprado más automóvil. Entonces, tenemos dinero en el fisco, lo que pasa es que tenemos una acción que solamente pensamos que prevención es cuando nos pasa algo y hay que pedir presupuesto para eso nomás. O sea, cuando ya hay muertos, perdón, ahí queremos que nos den presupuesto. ¿Ya para qué? Ese es dinero perdido. O sea, el dinero para la respuesta ya no es inversión, solamente para salvar gente, pero para prevención, para ver las infraestructuras y para construir infraestructuras seguras, eso sí vale la pena, ¿no? Una infraestructura nueva no se puede caer en tres años. Es para que acude a decir que en unos cincuenta o cien años. Ese es el problema. O sea, está en las manos, no decide, el grupo técnico de gestión de riesgo de Sáceres, hacer eso, pero si no nos piden asesoría técnica, nosotros le asesoramos estos Sáceres, acá lo pretenden. Pero eso sí hay que hacerlo cuanto más antes, sensibilizar a todos los, ¿no? Las direcciones en salud. Muy bien. Siguiente. La escándalo, eso también es un riesgo. Es un riesgo, colegas, ¿no? El sector público es un sector que merece siempre respeto. Usted es un funcionario, ¿sí o no? Pero a veces salen noticias así exageradas. Miren, esto le pego así nomás para regresar y evitar ese riesgo también. Cuando nosotros nos encuentran ordenados todos los riesgos prevenidos con un buen plan y estamos ejecutando, vamos a evitar estas malas noticias. ¿No? Siempre nos explica gente que desconoce, pero cuando pasa el desastre, huay, pasa todo, ¿no? No hay carreteras, se abastece los almacenes, medicamentos, como pasa, y viene también la crítica, de la población. Esto también hay que evitarlo. Solamente ha sido en el mes del ciclón de Yacu, en el ciclón de Yacu, en el norte del país, hubo una escasez de medicamentos. Siguiente, por favor. Ahí están los datos, 505 establecimientos de salud, lo dijo la ministra. Pasemos. Acá está el resultado, miren, de establecimientos recibidos solamente, este ha sido el terremoto de Pisco. ¿Ya? Miren, el terremoto de Pisco, otro fenómeno. ¿Qué pasó el 15 de agosto del 2007? Miren, en Ica se destruyeron el terremoto de salud, 5, Pisco 5, 22 en Chincha, 13 en Castro y Reina, 12 en Guaitará, en Yaudos 10 y en Cañete 7. ¿No? Colegios también, 1.328 aulas. Siguiente, por favor. Ahí están las fotos del desastre. Justo lo que me preguntaba ingeniera, obras nuevas, el hospital de salud que no pertenece al MinSA, Ministerio de Trabajo de Salud, recién inaugurado dos años, viene el terremoto y se cae. Podríamos decir que ha sido mala suerte. ¿Usted cree que ha pasado ahí un hospital nuevo que se caiga en dos años? El diseño de los sismos, cuando es un suelo arenoso, los sismos generan un movimiento como licuador, como una licuadora, ¿no? Genera esa onda y todo segundo. Ahí no veo una buena cimentación, ahí viene el tema, hasta ahorita hay investigación, ¿quién dio la conformidad de obra? No es que el sismo le dañó, hasta ahora hay problemas de destrucción, varios temas, centro de salud por fuera y por dentro, ¿cómo quedó? Siguiente, por favor. Esta es la normativa y está listado todo lo que debemos conocer como funcionario público. Está el acceso, también le voy a pasar los links, pero los importantes que hay que tomar en cuenta son a veces los dos últimos que han salido, los dos últimos que es el decreto supremo 38 2021 de la PSM, la PSM es el ente rectora del Sistema Nacional de Gestión de Regos, han visto cuando se declara en emergencia un sector, un centro poblado ante un desastre, la PSM tiene la rubrica, CENEPRE, INDECI y CEPLAN son los asesores técnicos normativos de ellos también. La PSM toma la decisión, la que dice este presupuesto para acá, esta normativa para acá, se designa esto, emergencia. Cualquier duda que tengan ustedes, a ellos, dirigen la solicitud a ellos, y les van a dar la solución. Y el otro es el planajer. El planajer es como nosotros manejamos el POIN, ¿conocen? ¿Han escuchado el POIN, ¿no? Nuestro programa operativo, ¿qué vamos a hacer en el año? El POIN para gestionar el desastre es el planajer del 2022 al 2030. Ahí hay que coger qué actividad les compete a ustedes y sobre eso hacer los pedidos para hacer prevención, reducción, desastre sobre todo. ¿Ya? Siguiente. Entonces, hemos estado, después de la ley, estamos en una fase de gestión de riesgo ahorita. Antes de esa ley, todo el mundo se preocupaba en cómo atender a la gente herida, ¿no? Desastre. Ahora no, tenemos que estudiar antes de que venga el desastre. Siguiente, por favor. Vamos a pasarlo más rápido. ¿No? Ahí está la ley, 29664, siguiente pasamos, y su reglamento, el decreto de su pago 48, en el reglamento lo importante, ahí están todas las funciones de todas las entidades públicas. A continuación, vamos a ver cuál nos compete a nosotros. ¿Pasamos? Hay tres gestiones, prospectiva, correctiva, que asesoras en el preto, prospectiva es el antes, planificar el territorio, ordenar, dónde se debe hacer, y donde hay una falla, corregirlo. Esa es correctiva. Y la gestión reactiva ya es cuando viene el desastre, ¿no? Hay que atender a los heridos, todo ese tema, prepararnos y rehabilitarnos también. Siguiente. Ahí están los siete procesos que le mencioné. Es importante, cuatro de los siete procesos, ¿no? Es de competencia de asesoramiento técnico normativo de CNPRED, estimación, prevención, reducción y reconstrucción, y tres son de la gestión reactiva a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, preparación, respuesta y rehabilitación. Siguiente. Ahí están los ejemplos de estimación, pasamos, pasamos a esta parte, prevención, también ejemplos, fotos, reducción, recunción. Aquí paro, cada uno de estos procesos que he dicho tiene su lineamiento técnico también, su norma, y aprobado por el RM. Esos lineamientos también se tienen que cumplir por el Ministerio, en este caso de salud. Ya es el sitio de cumplimiento, ahí tenemos esos lineamientos. Siguiente. Y hablando de la evaluación de riesgos, es lo que, el tema que nos centra a nosotros, es un procedimiento técnico. La evaluación de riesgos analiza las componentes, parámetros de evaluación y del peligro, cómo se determina un peligro, con qué año, frecuencia, qué altura de inundación, cómo es la vulnerabilidad de la gente, de la población del centro de salud y se determina el riesgo. Siguiente, por favor. Miren esa foto. Este centro poblado se llama y la valla en Tacna. Miren cómo está sentado, tiene en su estadio, centro de salud, colegios, pero en medio de una quebrada, no sé si ven la foto, aérea, está en medio de la quebrada donde va a venir agua de caiga. Siguiente, por favor. Ahí está el mapa de, en este caso, es de peligros por movimientos en masa. Miren, ahí viene, supuestamente, todo lo morado es el huayco y debe llegar al río, pero está toda la población en la parte morada. Siguiente, por favor. Ahí está, miren, este es el mapa de riesgo. ¿Cuánta población está en riesgo ante ese huayco? ¿No? Ante el flujo de títulos. Siguiente, por favor. Ahí está la destrucción. O sea, lo que se dijo que iba a pasar, miren, lo que se dijo que iba a pasar antes, pasó. Eso es lo que digo. O sea, la actitud no es tan normal como omisión, no es complicado, ingenieros, colegas, no es complicado. Hay entidades que les puede ayudar eso. Y usted dice a la entidad que le va a dar presupuesto, mire, me va a pasar esto en mi centro de salud. Por favor, necesito este presupuesto. Acá está el sistema. Nadie le va a negar. Pero si le va a pedir en este momento que ocurra un desastre, no le van a entender. Lo otro que le van a decir, no, el señor no previó, no tomó una acción prospectiva. ¿No? Ese es el mensaje de esta exposición. Bueno, siguiente, pasamos ya para, pasamos nomás, pasamos a esta parte. Este es el organigrama, La PCN es el órgano rector. Bajo ellos está el Consejo Nacional de Gestión de Agua de Desastres, que se conforma cuando pasa un desastre más de dos, tres departamentos. Ahora está escrito el ALMINDES, el CENEPRE-INDES, pertenece a la Universidad de Defensa desde 2017, después del Niño Coster. Y también somos asesores técnicos del Gobierno Regional Local, entidades públicas, entidades públicas está el Ministerio, sector privado, sociedad civil. Siguiente, por favor. Siguiente también. Ya lo hemos visto, las gestiones perspectivas, correctiva y reactiva, componentes. Esto es lo que decían los gobiernos regionales. Siguiente. Siguiente, pasamos. Al anterior. Este es lo que nos interesa ya para iniciar. ¿Qué cosa debe ser un ministerio de entidades públicas? Está en el artículo 13 de la ley. Ya le decían, que está en el artículo 13. Entidades públicas se entiende cualquier ministerio y sus entidades. ¿Qué debe ser? El tercer 1. Sobre la base de la estimación de riesgo, lo he dicho, de la evaluación de riesgo en este caso, en coordinación con el CN3, las entidades públicas generan sus propias normas e instrumentos de apoyo para que los propios gobiernos regionales y locales utilicen los resultados de estimación de riesgo a escala nacional en los procesos de planificación, análisis y gestión. El 2. Las entidades públicas se identifican en su infraestructura, ustedes, en su infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales en su ámbito de atribuciones y establecen un plan de gestión correctiva tomando en concreción los lineamientos de servicio por el CN3. Los órganos y unidades orgánicas de los sectores y entidades de gobierno nacional, ustedes deben incorporar e implementar esta gestión en los procesos de estimación, prevención, reducción, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación transversalmente en el ámbito de su función. Esta definición de evaluación de riesgo ya está aprobada esta directiva. Siguiente, por favor. Hay unas sanciones, por si acaso, pero no salió para autoridades, pero al gobierno regional y local sí salió sanción, han modificado la ley. Por no hacer este tema pueden suspenderlo y vacarlo. Hay noticias antiguas del 2016, ahí está para decir la Contraloría General, ¿cuál es? Del 2016 ya dijo en la República el 2023. Desde ahí están en eso. Ya debe haber procesos, ¿no? Siguiente, por favor. Es una preocupación realmente que no se ha hecho. Debemos salvaguardar la vida de la población y sostenibilidad de las inversiones. Siguiente, por favor. Más ejemplos del tema de riesgo en distintas ciudades. Cusco. Siguiente, la inundación, cómo sale. Esta es otra quebrada también por el lado de Ventanillas. Callao. Siguiente, terremoto de Tisco, cómo destruyen las estaciones de la carretera. Siguiente, Arequipa también. Dentro de sus cauces, donde debe venir su lava o la jares, hay construcciones que no debe haber. Esa quebrada debe estar libre. Está mal para la siguiente. Esta es la fórmula de riesgo que le dije. La función de probabilidad del peligro con la bolea. Por último, es un mapa de peligro que deben hacer todas las entidades. Siguiente, después un mapa de vulnerabilidad. Estos dos mapas se relacionan y sacan el mapa de riesgo. Siguiente, ya estamos terminando. Estos son los instrumentos que deben tener toda entidad pública. Elevar y el PPRD, el Plan de Prevención y Reducción de Río de Estado. Ya para cumplir estas dos gestiones. Esto no es voluntario, sino es obligatorio. Hay que hacerlo sensibilizar. Esto hay que tener, señores. Estos dos instrumentos hay que tenerlo. Si no, no vamos a poder reducir el riesgo en esta entidad. Siguiente. La evaluación de riesgos, ya lo explicamos, el procedimiento técnico y el Plan de Prevención. Siguiente, por favor. Y ahí está, lo último, que me preguntaban. Este es el Plan de Prevención de Río de Estado, que también lo hace el Grupo de Trabajo, gestión de riesgos de desastres, con asesoría y CNPRE. Este plan es un buen diagnóstico de los peligros que tiene su sector por establecimiento o que quede por departamento o región y ahí establece las medidas correctivas y la partida. Siguiente, ya estamos terminando. Listo. Esta parte de CNPRE, ahí están los datos de contacto, cualquier consulta también, el celular, el teléfono de la oficina, mi correo institucional, mi persona. Ahí estamos en CNPRE para esperarlos también en cualquier momento. Visita para que conozcan nuestra intervención. Ahí tenemos una plataforma secreta. Muchas gracias. Muchas gracias.